Gracias por estar junto a nosotros, vámonos de inmediato Ramón a Medellín, Hernán nos tiene una super historia. Hernán, nuevamente con usted. Ana María, Ramón, muy buenos días, pues de nuevo en la capital antioqueña, pero esta vez para contar esas noticias que realmente nos hacen felices y que por supuesto nos enseñan el contexto de la felicidad. Un intendente de la policía le pidió a la vida que le explicara por qué le envió un niño con síndrome de Down, pues efectivamente la vida le respondió, pero a través de un guión. El miembro de la policía nacional no solamente vive la historia con su hijo, sino que también la escribió y lo volvió uno de sus protagonistas y ahora convierte a Isaac, uno de los niños que se ha robado el corazón de todos los antioqueños y que por supuesto dentro de pocos meses triunfará en las pantallas de Colombia. Este niño no solamente nos enseña el valor de amar, sino el valor de luchar, a pesar de las adversidades. Él es Isaac, un artista de la vida, el compositor de sus sueños y un mago del piano. Sus melodías sonaron tan fuertes que será el protagonista de una historia que no se escribe, pero se vive. Lo que queremos mostrar en esta historia es lo bonito que son los niños especiales y el talento que pueden tener, que muchas veces hemos visto que hace una falta que muchas personas tengan la inclusión social que ellos necesitan en la sociedad. Un corbatín, zapatos de charol y una sonrisa que hace emblema su vida caracterizan a Isaac, el protagonista de Talento Millonario. Una historia que empieza en una de las galas de presentación del concurso y combina un caso del robo del premio y las habilidades artísticas de un niño que le enseña a la humanidad a creer y a luchar. Esta historia de Talento Millonario me cambió muchas cosas. Yo creo que los niños especiales son especiales porque nos cambia la percepción de la vida, porque ellos son realmente el ejemplo de que hay que vivir aquí y ahora para ser felices sin importar nada más. Resaltar mejor lo que es un ser humano como ellos y todo lo que a su alrededor pueda suscitar hacia lo positivo en la vida humana es completamente interesante. Sin darse cuenta, Isaac le cambia la vida a los personajes de la historia colombiana. Algunos concluyeron que esta sin duda es un ejemplo de vida porque su protagonista, indefenso y carismático, enseñará que es un luchador y no se rinde, sea cuales sean sus impedimentos. Talento Millonario sienta un precedente de abatir miedos, diferencias y vacíos. Es una historia de amor. El profe Luis Fernando Montoya hizo homenaje a la escritura de su vida. La situación no es hacerlos a un lado, antes por el contrario, quererlos y amarlos más. Mientras adelantábamos, el trabajo periodístico nos sorprendió con su talento y recordando al cantautor Ricardo Montaner, cantó en La Gloria de Dios, su preferida. La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él Un miembro de la Policía Nacional descubrió y escribió su talento Este uniformado es el director, pero también es su padre Y a su vez de decirle a Isaac que de todas maneras es una persona muy cariñosa Y a la vez muy inquieta en el tema cultural y musical Para que haga parte de esta historia y él tome esa bandera de todos esos chiquillos Que de una u otra forma están ahí con ese anonimato Esperando a que haya una plataforma perfecta como la de Talento Millonario Para mostrar que ellos también tienen talentos Y pueden mostrar que pueden tener una inclusión social importante en la sociedad Talento Millonario inicia su rodaje en mayo Muy pronto Isaac cambiará la historia del país En mayo comenzará el rodaje de esta historia que efectivamente se llevará a cabo aquí en la capital antioqueña Y se estrenarán algunas de las salas de cine en el país Lo particular no solamente de esta historia es el niño Sino el efecto que hace en las personas que tienen esas habilidades artísticas El programa concurso será real en la capital antioqueña Será un programa tipo reality donde las personas comenzarán a presentarse Y se destacarán esas habilidades y esas competencias que tienen los niños en la capital antioqueña Un lugar no solamente de inclusión sino de equidad Ana María Hernán, muchísimas gracias Lindísima, lindísima esta historia Y lo que decía Mariana Pajón es de eso Estos niños especiales vienen simplemente para enseñarnos que el mundo es mucho más grande Y además es una lección para el país también mostrar cómo se pueden incorporar Personas especiales que tienen grandes talentos Los niños con Downy tienen un talento especial que ya se está reconociendo en el país Felicitar al policía por esta labor y muy buena nota Su hijo, ¿no? Maravilla Gracias Hernán A ustedes Que pase un buen día Y que maravilla tener también estas noticias Sabes, Ramón Saber que somos mucho más Que hay buenas noticias A PP es muy buena noticia La Paz es buena noticia Sí, que la gente Que hay más O sea, los malos son menos O sea, los buenos somos más Siempre se puede echar para la gente Que hay cosas maravillosas todavía Lo veo Adiós